Las recetas que quiero compartir con todos vosotros hoy son unas riquísimas judías verdes al pimentón y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, 700 gramos de judías verdes planas, 100 gramos de cebolla partida, 100 gramos de jamón de york, 75 gramos de tomate frito, dos dientes de ajo, una cucharadita de pimentón dulce, sal y aceite suave de oliva 04. Pues con estos ingredientes elaboraré una riquísima y sana receta. Pues primer paso es cortar en trozos lo grande que se desee de las judías verdes, cortándole los dos extremos, cortamos uno y el otro, como son tiernas no tienen hebras, si no habría que coger desde la punta y tirarle, pero como se ve no tiene ninguna hebra, entonces solamente hay que cortarle así las puntas, los dos extremos y ya que las hemos cortado las dos puntas, las partimos así las judías lo grande que se desee. Pues ya tengo las judías verdes las partidas, mirad que hermosura y ya las lavo y me paso enseguida al fuego. He puesto una olla al fuego con agua a hervir, ya la tengo hirviendo, le pongo sal, siempre la sal a nuestro gusto y le añado las judías verdes lavadas y troceadas. Pues ya está empezando el agua a hervir de nuevo, pongo la tapa, le bajo al fuego a un fuego medio y cuando hayan pasado 20 minutos las pincharé a ver cómo están las judías de tiernas. Pues ya he tenido en cocción las judías 25 minutos exactamente y mirad, están tiernas, las pincho y se bajan, pues le quito su caldo y cuando las tenga escurridas continuamos. Le estoy poniendo aproximadamente como dos cucharadas de aceite, máximo tres en una sartén, a la cebolla partida le pongo un poco de sal para que sude, a un fuego más bien bajo la iré rehogando, con la cebolla ya la tengo bien blanda y transparente, en este punto pongo los dos dientes de ajo partidos y los rehogo bien hasta que cojan color junto con la cebolla para que dejen el sabor en el aceite. Con el ajo ya cogido, colado, esté un poco dorado pero que no se nos ponga negro y le añado el jamón de york. Lo sarceo, si se desea se puede cambiar por jamón serrano, entonces al contrario, hay que ponérselo después, lo último. Le estoy incorporando el tomate, bajo el fuego y le añado el pimento. Se puede poner mitad dulce y un poco de picante, eso a vuestro gusto. Se quema rápidamente, se lo he puesto junto con el tomate, así, se nos hace estupendamente y no se nos quema. Tengo las judías escurridas y a un fuego medio, las mezclo y las rehogo. Se le puede poner un par de cucharadas de agua de la cocción, que nos gusta que estén más suaves, más melosas, eso ya cada uno al gusto. He probado las judías del punto de sal y están extraordinarias, así a fuego bajo se van rogando, mirad yo como quedan tan jugosas, mirad que caldo tienen y después irán soltando más conforme se vayan enfriando, no lo he visto necesario ponerle más caldo. Pues ya después de dos minutos, pues ya después de dos minutos que las he salteado todo junto, las tengo ya para servir. Mirad como quedan estas riquísimas judías verdes al pimentón, están extraordinarias, en poco más de 30 minutos las tenemos para disfrutar. Esta receta lo tiene todo, es económica puesto que con los ingredientes que llevan pueden comer perfectamente cuatro personas, están muy saurosas, solamente me queda deciros que la hagáis y me comentéis. Me despido hasta el próximo vídeo con un beso enorme y os recuerdo que si no queréis perderos ninguna de las recetas cuando las suba al canal, que solamente tenéis que suscribirse que es totalmente gratis. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.